Música ¿Por qué tanta diresitere liberarte? Música Porque me rezaña ya si te rezi piar de Porque me rebre ya si te rezi piar de Tera piar me lea si reye chora morde Porque me rezaña ya si te rezi piar de Porque me retaña ya si te rezi piar de Porque me rezaña ya si te rezi piar de Taba de de la hande khande varesa de Ik bari tu tarshi d kaadé Taba de de la hande khande varesa de Darshanani kairsoani choni baadé Jan maan jan maan de rog mita de Sadiya ande vichda de tondata Sadiya ande vichda de tondata ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.